Muy buenas, después del vídeo de ayer ya sabéis lo que toca hoy, analizar el pilotaje de cada una de las curvas, todos los puntos calientes de este autódromo José Carlos Pace que en el vídeo de ayer, por si no lo visteis, analizamos los datos apoyándonos con gráficos de telemetría, así que os los voy a dejar en la descripción para que le echéis un vistazo si no lo habéis visto, ¿vale? Así que bueno, empezando con el vídeo de hoy, este es el trazado del circuito José Carlos Pace, como siempre con sus tres sectores, el primero en rojo, el segundo en azul y el tercero en amarillo y es un poco diferente porque tenemos un circuito en el que se corre en sentido antihorario, es decir, se corre así que lo normal es sentido antihorario por lo tanto teneríamos, como vimos ayer, más curvas a izquierda que a derecha, entonces cada uno de estos tres sectores está caracterizado por una cosa, ¿vale? En el primero es importante la carga aerodinámica para hacer las enlazadas 1 y 2, pero sobre todo no tener mucha carga aerodinámica para hacer a fondo todo esto a la mayor velocidad posible porque esta curva número 3 se hace a fondo, la 2 casi, vamos a dejarlo ahí, ahora la analizamos más en profundidad y luego tenemos una recta muy importante para el segundo sector que es sin duda el más importante y el más largo sí que se necesita carga aerodinámica porque tenemos aquí esta curva 4 que por supuesto no se puede hacer a fondo y luego tenemos desde la curva 6 hasta la 11 una serie de enlazadas de un circuito que se va enroscando sobre sí mismo, luego tenemos cambio de dirección, entonces para este tipo de curvas pues se necesita carga aerodinámica y por eso es un circuito que lo veremos mañana, o sea cuando hablaremos de los reglajes en el que se necesita bastante carga aerodinámica y luego el tercer sector que parece que tiene 4 curvas, no tiene ni 4, realmente es como si tuviese una que es esta curva número 12 hay que tocar el freno, es una curva más complicada probablemente de lo que parece pero luego la 13, la 14 y la 15 se hacen completamente a fondo con muy poquito giro de volante como vimos ayer también, entonces es un tercer sector muy fácil, realmente solo hay un punto donde puedes fallar que es esa curva número 12 y va a destacar sobre todo quien tenga velocidad punta porque como desde aquí ya estás dando gas a fondo si tienes menos drag y más velocidad punta gracias a la unidad de potencia también pues todo esto lo vas a hacer a muchísima más velocidad o sea por aquí ya estás engranando la octava marcha entonces como te puedes imaginar esa velocidad punta es muy muy importante zonas de adelantamiento pues tenemos dos zonas de DRS por lo tanto ahí se van a acumular la mayoría de adelantamientos sobre todo en esta que es la de la recta meta es la segunda zona de DRS realmente porque claro empieza al final del tercer sector entonces para conseguir abrir o poder abrir aquí el DRS tienes que pasar al menos de un segundo de un piloto que lleves delante por supuesto aquí en la salida de la 13 por lo tanto lo que te va a marcar si vas a abrir DRS o no es como trazas la curva número 12 te puedes abrir en la entrada para salir más rápido o con más velocidad la salida pero si eso hace que te distancies un poco quizá no te da tiempo a recuperarlo en este punto entonces hay que jugar mucho con eso pero claro fíjate que desde aquí estás dando ya gas a fondo puedes mantenerte en toda esta distancia cogiendo rebufo y luego puedes abrir el DRS o sea que cuando llegues a abrir DRS quizá ya has hecho el adelantamiento entonces lo que vas o sea lo que te va a permitir esta zona de DRS es alejarte de ese piloto que llevas delante y luego la segunda zona de DRS que realmente es la primera está aquí entre las curvas 3 y 4 hay un punto bastante complicado en el que medir si puedes abrir el DRS o no es decir si has pasado menos de un segundo de un piloto y es entre las curvas 1 y 2 porque digo que es complicado porque esta curva 1 si tú quieres adelantar aquí lo más normal es abrirte mucho para luego salir más rápido haces la 2 normalmente casi a fondo con mejor trazada y a partir de aquí ya das gas a fondo ¿qué pasa si te abres mucho aquí para salir con más velocidad? pues que quizá te distancias o sea esto de abrirte la entrada para salir con más velocidad lo que provoca es que te distancias del piloto que llevas delante pero empieces la recta con más velocidad y seas capaz de recuperar el tiempo que has perdido y luego incluso efectuar el adelantamiento ¿vale? técnicas un poco de adelantamiento de pilotaje deportivo entonces ojo con eso porque además si te pasas de ambicioso entrando en la curva 1 puedes tener un problema es decir te vienes arriba ¿no? porque quieres abrir el DRS como sea te comes demasiado un piano metes un volantazo demasiado exagerado apuras demasiado la frenada en fin te pueden pasar mil cosas para intentar pasar menos de un segundo aquí y resulta que la lías en la curva 1 ¿vale? también puede ser bastante bastante típico y ya con eso terminamos el repaso general a este esquema y empezamos con cada una de sus curvas empezamos con el primer sector que es básicamente lo que veis aquí ¿no? tenemos la curva número 1 todo esto es salida del pinlane que es bastante bastante polémica también muchas veces bueno polémica no sino que es bastante emocionante no es la palabra que buscaba porque claro vas saliendo por aquí mientras está el otro piloto con el que tienes que pelear por en paralelo entonces pues es una salida del pinlane que a mí al menos me parece bastante bonita porque te evitas líos aquí pero luego donde se lía es en esta recta que esta es la recta que une las curvas 3 y 4 como podéis intuir entonces ahí es una zona de bastante velocidad en cualquier caso esta curva número 1 tiene una característica muy especial es que aquí se enrosca un poquito se estrecha bastante el circuito y luego ya termina de enroscarse y no solo eso sino que tenemos como una especie de doble vértice si os fijáis aquí tenemos como una especie de vértice y aquí otro mientras que por fuera es bastante más redondeada es una curva bastante bastante especial esta curva normalmente se traza abriéndote mucho por aquí es decir vais a notar como los pilotos parece que se están olvidando la curva y siguen frenando en línea recta porque lo que a ti te interesa es estar aquí lo más abierto posible porque claro si aquí en vez de estar abierto ya vas intentando atacar la curva desde aquí lo que va a pasar es que te vayas largo y te comas la curva número 12 entonces aquí vas a tener que meter más giro volante y vas a perder bastante tiempo sin embargo si atacas esta 1 más tarde te vienes por aquí atacándola poquito a poco así es decir buscando este vértice que hemos dicho y olvidándote de este vas a tener mucha mejor trazada para encarar la curva número 2 y de esa manera vas a poder redondear la sí que se ataca bastante tarde es decir no es cuestión de subirte aquí ni mucho menos si no intentas redondear así para luego subirte a este piano ahora sí y hacer el resto de la curva número 3 a fondo aquí bueno quizás se pueda hacer a fondo quizá no depende de los reglajes de la condición de pista todo eso y además bueno esto fórmula 1 es la primera vez que viajan a interlago entonces es complicado hacer una previsión exacta pero es una curva que normalmente se suele hacer un poquito medio gas es decir jugando un poquito con el acelerador y luego la curva número 3 lo que es importante es que aunque puedas dar gas a fondo no empieces a quitar giro volante para abrirte porque como empieces a quitar giro volante te vas a ir abriendo 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 y te vas a venir aquí vale perdonad el pulso que no eso no hay manera de mejorarlo lo que veis mis vídeos ya lo conoceréis pero el caso es que lo que tienes que hacer es mantenerte 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 por esta parte interior y cuando ya has pasado digamos que esta primera fase de la curva por llamar alguna manera aquí es cuando ya puedes empezar a quitar giro de volante porque es como que el circuito sólo te lo pide la cámara on board se va a abrir muy bien los que os guste el tema del simulador de fórmula 1 o el que sea en este circuito pues también probablemente estéis acostumbrado a eso entonces dar gas a fondo sí pero manteniendo giro volante para ir ganando velocidad más o menos pegados a este piano interior es decir no hace falta que esté subido pero una distancia bastante cercana y luego cuando ya pasas más o menos por aquí es cuando dejas que el coche solo se vaya abriendo según se va abriendo el propio circuito y por supuesto este piano utilizarlo bastante y ya tenemos como veis lo de lo del drs y aquí pues bueno luego tenemos como un cruce de pistas no la pista normal y la del pin line que es la salida por aquí luego tenemos una recta importante como ya sabéis y empezaría el segundo sector por aquí que es el sector más importante el circuito realmente donde es más fácil fallar donde también tiene más posibles de ganar tiempo y bueno es donde está un poco toda la chicha de este circuito de interlagos con permiso de esas curvas 1 2 y 3 entonces esta curva número 4 como veis es bastante cerrada comparada con la curva número 5 hay que frenar bastante para esta curva número 4 no hay que apurar mucho como hacemos en la 1 aquí fuera para luego atacarla y demás porque entonces tampoco va a ser óptimo de hecho lo que va a provocar es que te vengas o que te abras un poco más tarde y luego para la 5 no tengas la trazada óptima entonces se ataca bastante neutra quizá incluso bastante pronto pero lo que sí que hay que tener siempre presente es esta especie de resalto que tenemos por aquí vale eso es un poco lo que hay que tener como referencia se frena bastante se reducen marchas y lo que se hace es aguantar aquí y justo cuando estás en el vértice intentas dar gas vas muy paulatinamente dando gas para no venirte largo aquí para no perder el coche que en este circuito es bastante sencillo cuando das gas porque además estos coches fórmula 1 que son tan nerviosos saliendo de curva por la falta de agarre el ten delantero siendo tracción trasera pues esto es más fácil vale entonces se apoya aquí en este piano y luego la 5 sí que se puede hacer a fondo es verdad que si atacan demasiado pronto que en los pilotos fórmula 1 no lo vais a ver pero si utilizáis vosotros el simulador y tal o el juego que sea pues podéis cometer ese error es que si atacáis muy pronto luego os vais a venir largo por aquí o incluso aunque la podéis hacer a fondo tenéis que corregir metiendo un pequeño volantazo eso hace perder mucho tiempo degradar más sobrecalentar los neumáticos y todo eso vale entonces sí que se puede hacer a fondo pero la trazada hay que cuidarla bastante y luego aquí tenemos un tramo cuesta arriba que bueno no es del todo largo hasta que llegamos a la curva número 6 que enlaza directamente con la curva número 7 y es una esta zona característica del circuito de interlagos no porque es como que se va enroscando se va enroscando se va enroscando y lo que se hace normalmente es frenar en esta curva número 6 porque evidentemente llegas a muchísima velocidad y luego atacas más bien tarde te mantienes pegado por aquí y vas dejando fluir el coche dando incluso un poquito de gas pero no llegas a frenar luego para la curva número 7 sino que la vas haciendo más o menos por el interior abriéndote quizá como mucho a mitad de la pista porque si atacas pronto y te vienes aquí vas a perder muchísimo tiempo porque vas a recorrer una distancia que no tiene sentido si hicieses esto así pues recorres mucha menos y además no va a suponer que irte por aquí ganes tiempo ganes velocidad ni mucho menos vale entonces lo que se hace es atacar más bien tarde esta curva 6 no muchos hace simplemente porque por intuición siempre se tiende a atacar las curvas muy pronto vale y en este caso no es así entonces por eso digo más bien tarde no es de aguantar y atacar muy tarde sino más bien tarde es decir vas redondeando redondeando y te mantienes por aquí por la parte central ya digo más bien tirando al interior y por aquí ya sigues dando gas y desgatando gas y sigues completando esta curva número 7 y luego enderezas justo aquí y justo justo cuando enderezas el volante frenas porque pues porque si frenas en giro la frenada es mucho menos eficiente porque los neumáticos lo está sometiendo a más fuerza más 3 y tal vale que tampoco me quiero entretener mucho con eso pero es simplemente una clave importante de esta curva número 8 y a partir de ahí pues ya enroscas el coche se redondea muchísimo esta curva es de estar bien abierto buscar el pie interior y luego aquí muchísimo muchísimo cuidado con el acelerador porque es facilísimo perder el coche sobre evolucionas aquí un poco porque normalmente no llegas a subir una marcha vuelves a tocar el freno quizá no haga falta y soltando el acelerador sea suficiente pero vuelves a redondear 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 porque quizá no haga falta ni siquiera tocar el freno porque si os fijáis esta curva 8 es bastante más cerrada que la 9 que es muy redondeada y bastante más abierta por lo tanto habiendo perdido velocidad aquí en la 8 pues sí que es verdad que aquí la vas a ganar pero luego esta 9 es un poco más abierta entonces soltando el acelerador estos fórmulos ya frenan bastante por todo el tema de la aerodinámica entonces bueno quizá de esa manera ya sea suficiente y luego otra vez aquí tenemos una cuesta arriba y como digo otra vez es muy fácil perder el coche dando gas porque pues porque aquí estamos girando bastante el volante tenemos prisa por empezar a dar bueno por empezar a acelerar para llegar a acelerar a fondo lo antes posible entonces si te pasas un poco de ambiciosa dando gas demasiado rápido vas a perder el coche aquí probable queremos incluso alguna corrección entonces es una zona bastante típica y aquí da justo tiempo a abrirte muy ligeramente porque si os fijáis luego tenemos ya directamente esta curva número 10 esta curva 10 es relativamente sencilla pero lo que la complica es que aquí tenemos una especie de giro primero entonces lo que se hace es aguantas por fuera más o menos o sea más o menos es decir no te vienes aquí a este piano quiero decir sino que intentas venirte por aquí para frenar aquí en línea recta vale sin comerte mucho este piano vale es que el pulso es el que da entonces te vienes más o menos por aquí voy a hacerlo así mejor y frenas en línea recta con el coche apuntando hacia afuera es decir vas a tener que meter más giro de volante por estar el coche mirando hacia afuera es como si hiciese una curva más cerrada pero te compensa si eso te permite frenar en línea recta vale que como os he dicho la frenada bastante más eficiente y otra vez es una curva de redondear 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 mucho te puedes apoyar un poquito aquí en el piano y da tiempo justo a abrirte y luego tenemos esta curva número 11 que me recuerda un poquito a la 9 lo que pasa que mucho mucho más abierta entonces se puede hacer a fondo si las condiciones son óptimas sobre todo si tienes la trazada óptima al menos otros años entonces la idea es estar bien abierto y luego ir redondeando redondeando por aquí de tal manera que apures luego a este piano vale porque si atacas demasiado pronto o estás aquí la 10 no te da tiempo a abrirte y te quedas por aquí pues aquí si empiezas a dar gas a fondo lo que te va a pasar es que te vas a ir abriendo abriendo y te vas a comer la salida de la 11 que se sigue enroscando un poquito por aquí entonces lo ideal o al menos lo óptimo es mantener siempre presente la trazada es decir aquí suele ser incluso más importante la trazada que lleves incluso más que pues la como juegue con el acelerador el freno y demás porque no vamos para esta curva 11 no se frena y luego ya tendríamos por fin el último sector o sea por aquí terminaría el segundo sector empezaría el tercero y tenemos esta curva número 12 que es la importante de este tercer sector hay que frenar hay que reducir marchas y se redondea bastante se ataca neutra no voy a decir ni más bien tarde ni más bien pronto vamos a dejarlo en neutra porque sí que se redondea bastante y hay que apurar mucho este piano este piano también utilizan bastante lo más importante y donde incluso suele estar la diferencia entre un piloto y otro es lo que son capaces de abrirse aquí hay quien apura sacando un poquito la rueda pisando la línea entonces ese tipo de cosas te permiten abrir un poquito más la trazada incluso ganar un poco de velocidad luego te apoyas aquí en este piano que como veis se aparece un poquito de tierra porque es muy típico salirse por aquí al menos un par de ruedas no es lo óptimo por supuesto hay que mantenerse dentro del piano y luego pues se da gas a fondo de este piano interior supuesto de la 13 nos olvidamos y salimos dando gas a fondo sin ningún problema y luego pues tendríamos el resto del tercer sector que tampoco es que tenga mucha gracia porque tenemos aquí la curva 14 que se hace por supuesto completamente a fondo la gracia o un poco la manera de optimizar esta curva 14 sin duda es dando el menor giro de volante posible ¿cómo se da más giro? ¿cómo puedes cometer error de tener que dar más giro? intentando pegarte al interior demasiado pronto porque luego la salida o recorres muchísimos metros o luego fuerzas un poquito la trazada al final y eso te hace perder tiempo pero se hace a fondo sin ningún problema por supuesto los pilotos de fórmula 1 la hacen a fondo sin ningún problema y luego tenemos la curva número 15 que es muy famosa por esta separación entre lo que sería la pista y el pitlane que la entrada del pitlane está por aquí entonces sobre todo en clasificación se utiliza bastante incluso se suele atacar más tarde en clasificación para mantenerte por el centro de la pista en vez de abrirte aquí porque en carrera sí que te abres un poco más o sea no te pegas aquí pero sí que te abres un poco más porque luego te vas a tener que pegar a la derecha para la frenada de la curva 1 pero en clasificación como ya la curva 1 te da igual porque a ti lo que te interesa es terminar rápido esa vuelta pues te sueles quedar un poquito más pegado a la parte interior hasta que cruzas esa recta de meta ya sabéis que si queréis aprender más de técnicas de pilotaje, técnicas de pilotaje avanzada, de fórmula 1 de automovilismo en general, real o virtual, tenéis Levalap Academy que con sus 15€ al mes podéis acceder a todos los cursos la de carga, el soporte, los certificados y no tenéis que pagar nada más por nada ¿vale? y podéis estar si queréis un mes, si queréis siete, si queréis dos años, lo que queráis ¿vale? mientras la tengáis activa podéis ver todo el contenido sin pagar nada más así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya ayudado a entender mejor el circuito de Interlagos que ahora se llama José Carlos Pace, pero bueno, como siempre os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo especial agradecimiento por supuesto a todos los que están en Levalap Academy y nos vemos mañana hablando de los reglajes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!